Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo valora usted esta primera vuelta de las elecciones francesas que vimos ayer? Bueno, yo creo que el resultado es más o menos el esperado. Efectivamente, la distancia entre Macron y Marine Le Pen es bastante escasa, pero es lo que venían dando los principales sondeos. De manera que todos vamos a tener que echar una moneda al viento y a ver qué es lo que sale, porque probablemente esté más reñido de lo que puede parecer. Hay que tener en cuenta que para Le Pen se tiene asegurado el 7% de la derecha más extrema. Digamos que ella ha hecho grandes esfuerzos tiempo atrás para no aparecer como la ultraderecha con la que se tiltaba a la opción de su padre. Ella ha hecho esos esfuerzos y entonces es una derecha, digamos, contundente, pero no es una ultraderecha. La ultraderecha ha sacado en este caso un 7% de los votos que irán probablemente para ella, o seguramente para ella en su inmensa mayoría. Y todo eso va a decidir, yo creo, con el voto antisistema, porque parte de ese voto antisistema es el de Melenchón. Si ese voto va en bloque a Macron, pues entonces todo estaría decidido, porque también va a tener evidentemente los votos del señor Macron de la derecha tradicional, que son escasos, y también del socialismo tradicional, que es igualmente escaso. El único problema que puede tener ahí es que Melenchón efectivamente tiene un voto, que es de izquierdas, pero también tiene un voto muy, muy, muy antisistema. Y en el mundo antisistema, y lo hemos visto con todas las revueltas que ha sufrido Francia en estos últimos años, consecuencian parte de la forma de gobernar de Macron, que muchos de sus ciudadanos, de los ciudadanos franceses, consideran que ha sido excesivamente autoritarista. Es muy probable, de hecho, algunos sondeos internos vienen a dar la idea de que buena parte del electorado de Melenchón podría pasarse también a Le Pen. Por tanto, me parece que el partido hay que jugarlo, y que en este caso Macron no lo va a tener tan fácil como lo tuvo en las anteriores elecciones. Parece bastante significativa la caída de los partidos tradicionales, tanto los conservadores habituales, la derecha de siempre, de Valéry Pérez, y el partido socialista de Anne Hidalgo, ¿no me parece? Completamente, es una debacle total. Yo creo que aquí se llega fácilmente al argumento este fácil de que, bueno, no, la ultraderecha, que es terrible, ¿cómo es posible que la gente vote? Usted lo que tiene que hacer es un análisis de por qué la gente está votando a una opción de derecha dura, como puede ser en este caso Marí Le Pen, y no a la derecha tradicional, porque a lo mejor los electores lo que han visto es que no se sienten reflejados en sus planteamientos, no llegan a la gente. Se dice también tradicionalmente que es que esta ultraderecha o derecha contundente, la de Marí Le Pen, pues que puede ser muy populista. Bien, podría ser algo populista, como en su día probablemente lo fue de Gol, ¿no? Pero esto es algo que impregna a las opciones de derecha de toda la vida en Francia, y por tanto no sería de extrañar que efectivamente una buena parte de la sociedad francesa se esté identificando con unos postulados que al fin y al cabo lo que vienen es a poner sobre la mesa problemas reales que tiene la gente. Si la derecha tradicional no quiere ver cuáles son los problemas que se derivan, por ejemplo, de la inmigración y los ciudadanos sí que lo ven, pues al final ¿qué ocurre? Que terminan votando a Marí Le Pen. Pero yo diría que, en cualquier caso, la opción de Marí Le Pen, insisto, no es la ultraderecha que significaba o que era la ultraderecha de su padre, que era efectivamente mucho más radical en todos los planteamientos. De hecho, pues su padre en algún momento incluso llegó a distanciarse mucho porque consideraba que era una opción muy light, pero sí que es verdad que es una opción que sintoniza con muchos ciudadanos y está por ver qué es lo que va a ocurrir, porque yo creo que efectivamente parte de ese frente antisistema que se ha llevado el voto para Melenchón no está claro que vayan a ir a Macron. Muchos pueden ir a la extensión y una parte probablemente vaya también a Le Pen. Sin duda, Marín Le Pen ya no representa a esa ultraderecha, se ha suavizado muchísimo más, está recogiendo el voto del descontento. Quizá esa extrema derecha sería Éric Sebur, quien la está representando en este momento, que se ha convertido, sin embargo, en cuarta fuerza, igual que, como usted mencionaba, Jean-Luc Melenchón, la izquierda más extrema, también se ha convertido en tercera. Parece ser que los extremismos van ganando terreno sobre esos partidos tradicionales más centrados, ¿no? Bueno, es que en circunstancias complicadas como las que estamos viviendo, por supuesto en Europa, pero también en todo el mundo, al final también la gente se polariza un poco, eso puede ocurrir. Podías pensar que Macron era una opción, digamos, que muy tranquila, pero lo que se ha visto en este tiempo es que Macron no ha gobernado haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos con los más diferentes sectores que se han manifestado en contra suya. Por tanto, también es verdad que hay un voto de castigo, un voto de castigo a esa manera de ejercer el poder y yo creo que al final, efectivamente, cuando las posiciones, desde el punto de vista de la opinión pública, se radicalizan, al final los votantes se radicalizan igualmente. Y es por eso que, ciertamente, opciones de toda la vida, como el Partido Socialista y la derecha tradicional, se han quedado en una posición francamente ridícula, lo cual no quiere decir que en unas elecciones legislativas vuelvan a tener fuerza, porque claro, son partidos, como ocurre en España con el Partido Socialista y el Partido Popular, que tienen una implantación territorial muy fuerte y, por tanto, es lógico que también en elecciones que no sean presidenciales, sino legislativas o locales, pues vuelvan a tener una fuerza mayor de la que han tenido en este caso. Pues segunda vuelta el próximo día 24, se da por hecho el triunfo de Emmanuel Macron, pero, quién sabe, ¿nos puede dar alguna sorpresa Le Pen? Yo creo que el Partido hay que verlo, se tiene que jugar y hay que verlo. Lo mismo que en las anteriores elecciones, la diferencia fue enorme, porque había muchísimas personas que consideraban que de ninguna manera se podía votar a una opción considerada todavía entonces de ultraderecha, como la de Marine Le Pen. Yo creo que ese San Benito de que es ultraderecha se lo ha quitado en parte y entonces a mí me da la sensación que puede haber mucho voto, desde luego de la derecha tradicional, pero también ese voto antisistema de Belenchón que pudiera ir para Marine Le Pen. De manera que el partido hay que jugarlo. En este caso me parece que está mucho más reñido todo que en las anteriores elecciones y ya veremos qué es lo que ocurre. Pues veremos lo que ocurre. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Juan de Dios,